hey muy buenas a todos y bienvenidos a la estática digo a legion mods con la maos y shondarton no es mucha frente esta armadura hola vale en capítulos anteriores hemos crafteado un par de cosas yo me tomé el atrevimiento de avanzar un poco en cámara me puse este casquito me puse este casquito de aquí que se hace con este hilo que si lo demanda en cuatro y simplemente se hace la esta parte de la armadura bien unos pantalones pero resulta que están bañados yo aunque pudiste avanzar con el witcher y vos va que avanzaste fuera de los episodios dime tú fuera de los episodios no ha avanzado prácticamente nada vale pero que existen tus vale nada nada en mis episodios lo único productivo que he hecho es hacerme la armadura y hacer la ganja de mob vale hacemos lo de las hidrohortensia puedes hacer lo de las hidrohortensia yo voy reuniendo las cosas para el witchery vale me puedes dar tu bolsito de pétalo si tomo confía en mi esta vez no la perdé ¿hay lag? ¿hay clar lag? eh, si vale, ¿me espero? eh, si, en 20 segundos vale listo, ya está es que, ah listo, ya está vale, es que esta cosa es un peligro, ¿sabes? vale, toma voy a ir a buscar las cosas del witchery disculpen chicos por el lag cada vez que entro en mi inventario es que acabo de quitar una enorme cantidad de lava que había alrededor de mi casa que no sé quién la habrá puesto y eso da un poquito de lag y todavía el server no termina de acostumbrarse, ¿sabes? no pasa nada John son cosas de la vida hay que, hay que por cierto hacer una zona natural más grande, así que en este episodio posiblemente lo hagamos, hagamos eso eh, creo que se van aquí adentro vale, tengo dos salientos de los cornudos y tengo, eh, un brote, un soplo de la deidad que es lo que necesitamos para hacer, eh, coso pero igual creo que necesitamos dos soplos de la deidad así que habría que ir a buscar brotes de abedú voy a ir a buscarlos ahora eh, va, no sé, ahora me fijo porque igual esperen que da lag lag, ah no, si acá está uy, bueno aquí está eh, necesitamos un soplo de la deidad por cada tres de altar o sea que necesitamos dos soplos de la deidad ¿qué te pasó? nada eh, ¿tienes tu varita de bosque? eh, si la tengo, ¿la quieres? ¿la necesitas? ¿la he ido al atrás? ¿la he ido al atrás? ¿dónde estás? en tu casa, en la zona de la botania ¿en qué parte de la zona de la botania? sí, encima de ti y el árbol ah, vale, estamos ahí tienes la varita ¿tú crees que lleguemos a matar al gaya en los siguientes 20 capítulos? eh, sí vale a ver, de poderlo invocar no podemos invocar de matar ahí ya tengo yo la duda vale, de paso consigo carbón para el botania vale eh, porque somos dos, ¿no? esa cosa se hace cada vez más fuerte tendría que conseguir niveles de experiencia por el simple hecho de que me arrebataron igual tengo que bajar a la mina que es algo que haré entre episodio y... ¿eh? ¿qué pusieron en hecha? vale eh, vale ¿está mi abuelo dentro del servidor, macho? ¿qué pasa? vale el tema eh, vamos a esperar que caigan brotes verdes de aquí brotes blancos en realidad tienen que ser uy ¿qué lagazo? ¿me está pegando esto, eh? significa que yo sepa el nombre y no lo conozco ¿eh? ese nombre se hace el inocente, ¿sabes? todo el mundo conoce a esta altura esa cosa que nunca la he probado en mi vida, he escuchado leyendas no, sí, sí, he escuchado leyendas muchas leyendas por cierto, la voz, antes de que te des cuenta y me quieras golpear te tomé un stack de oro ah, muy bien, justamente es lo que me estoy echando en falta a ver uy ay, Dios ¿qué le pasa a este lag, macho? ¿tienes lag? como que me echa siempre un mismo punto, o sea joder algo muy extraño hasta ha pasado con el servidor hoy, ¿sabes? creo que por esto que ya no se inicia sí, sí justamente con él, por eso lo pillé, señor, la mouse ¿me pilló en qué? ah, ya ¿y a qué? no, es que estábamos hablando antes de algo ¿de qué? ve mi episodio, chaval y se va a bajar qué cabrones, ¿de qué estarían hablando? después de hacer las hidrohortensias necesitas hacer agua infinita y después así, amigo vale ¿no es la primera vez que haces hidrohortensias? yo en mis tiempos fui pro de losania ¿y eso qué fue hace dos días? en mis tiempos me lo dice un chico de 16 años, ¿sabes? 17, por favor bueno, 17 años es como... estamos inocentes ¿eh? Dios mío sí, esas cosas que dicen ustedes, los jóvenes de vez en cuando vale una duda en el woodcherry habían unas casas que se podían hacer ¿qué? no, tú sigue habían unas casas que se podían hacer a base de poca madera ¿sabes el nombre? no me recuerdo, ¿viste el nombre? como microcasas pero lo miro en el ley y creo que me acordaré de cuándo a ver, te digo bueno, yo no tengo la lava bueno bueno ah, pero que rápido que haces tus flores de botania, ¿no? ya está y si pisi y si pisi y si pisi, le mon cuisi vale, voy a quitar los troncos que me salieron aquí que raro que los troncos estos no se transformen, ¿no? la verdad es que sí pero bueno ahora no sé eh, así de casualidad tienes tu leading wood eh, justo era lo que iba a hacer, ¿por qué? va, creo que tengo encima ¿por qué necesito hacer otro madera viviente? madera viviente, toma ¿dónde estás? toma eh, madera viviente, madera viviente, aquí está toma ¡hala! ¿qué pasó? ¿y esto? bueno eso pasa cuando te olvidas de las de las mecánicas de botania, ¿sabes? voy a dejar el clip vale, le tienes que dar click derecho sí, que click derecho sí con lo que no sea un bloque está bastante bien ah, por cierto eh, se me vinieron eh, se me vinieron varios suscriptores por comentarios y ayudas que hice en otros canales así que parece ser que para que eh, hablar en YouTube no solo necesitas publicar uy, aquí falta arena de alma no solo necesitas publicar videos sino también hablar con la gente cosa que los youtubers de éxito no hacen ¿me sigues? ¿hola? sí que bien menos mal porque creí que estaba hablando con una pared ¿sabes? no, no es que estaba escribiendo no, no sencillamente mientras hablaba estaba mirando a la pared no te dije nada a ti, eh que quede lo suficientemente claro que ahora estoy en un biombo te voy a explicar como se vino el invierno en esta parte del mundo habría que sacar esta madera de aquí como Tranquilo macho Yo no tengo la misma armadura de antes ¿Qué te estaba diciendo? Que acabaste en un quilombo No, no, que ahora como hace frío Simplemente lo que tengo que hacer Es poner un biombo al lado de la computadora Y todo el calor corporal que yo emito Se mantiene dentro del biombo Más o menos como una calefacción ¿Qué leches es esto? Sí, había lag Lata de comida de zanahorias deshidratadas Se te están escapando tus mobs De tu granja de experiencia, ¿sabes? ¿Y cómo se me van a escapar? Si está todo bien sellado A menos de que algún tonto haya abierto Bueno, pero yo abrí un agujero Me imagino que tú ya... No, dime que cerraste No, no, cerrar ¿Cerrar qué? ¡Cabrón! Ahora entiendo muchas cosas Vale Pásale mi Skype al moderador que lo haya pedido Que seguro que me quieren gritar un ratito No, yo le digo para ahorita que grabemos Para que te pase a Skype el cabrón No, que si quiere grabamos todos juntos ¿Me acabas de poner la mouse? ¿Es el Skype? Ah, sí, sí, ese es mi Skype, perdón, perdón Nada, me distraje durante un momento Cuando vi para abajo estaba todo grande Las palabras Hay un pequeñísimo problema ¿Sabes? ¿Ya cerraste tu granja de experiencia? Ya Vale ¿Y por qué siguen apareciendo? No sé Supongo que se va de noche Y me está bien iluminado Acuérdate que ya no hay lava Vale La bendita ¿Viste la lava? Servía para algo ¿Para darla? Sí, sí Voy a plantar más arbolitos del lado de tu cosa Dame tu cosita Vale Yo ya tengo dos alientos de la deidad Tengo Todo lo que necesitamos ¿Eh? ¿Cómo tienes esto, cabrón? Eh, porque lo estuve preparando mientras charlaba contigo Ah, vale Voy a poner las cosas donde tienen que ir Maldita bruja asesina ¿Qué leyes son estas cosas, macho? Bueno, bueno, yo con la armadura mala Bueno, bueno, que es un jefe, creo ¡Hay un jefe! Y hay dos personas en la zona del witchery, ¿sabes? ¿Y estos quiénes son? Es Flyer y Hero que están preparando su tutorial No sé por qué lo hacen mirado de mi casa, pero bueno Sí, sí, justamente en eso estaba pensando, ¿sabes? No por molestar, pero... Se siente raro, ¿sabes? Vale Para hacer el altar necesitamos dos maderas que vienen siendo de madera de cerval Para conseguir la madera de cerval necesitamos crear mutandis Para crear mutandis necesitamos, obviamente... Hacer el caldero Hacer el caldero Y el caldero, no me acuerdo cómo corno se hacía Tienes que juntar las cuatro semillas de las plantaciones del witchery que hay Y las puntas de... Y le pegas un caldero Así es Tranquilo la mano que no va a explotar hoy Vale, necesito una de estas ¿No me dio semillas? Perdón, no solo no me dio semilla, no me dio nada Vale Vale Esta Mandrágora Esta sí me dio semilla Necesitamos ahora esta Si, macho, es un chiste, ¿no? No me están dando lo que me tienen que dar Una bola de nieme me dio una Baila Ahí pegas Hay pequeños problemas en el paraíso, ¿sabes? Pequeños problemas en el pillo y yo ¿Por qué cada tanto escucho como un pájaro galopar de tu lado del micrófono? ¿Un pájaro galopar? Sí, sí, un pájaro galopar Si no me salen las palabras, cabrón Haz como si fuese un juego en ingenio, ¿sabes? No, la verdad no sé No lo sé, niño ¿Por qué media plantación me acaba de desaparecer? Por el simple hecho de que no me están dando No me están dando lo que me tienen que dar Vale, ahí estamos Voy a quitar semillas normales Vale, aquí no pasa nada, Nacho Vale, ¿y qué planta me falta? Nomás son cuatro Tengo Raíz de mandrágora Esta, esta ¿El garlic cuenta? No Yo no llego a diferenciar qué es ese sonido No sé si es tu micro o es otra cosa Eh, yo no estoy escuchando nada Yo cada tanto escucho un Y me daba miedo preguntar Hasta que me di cuenta que era Que era algo del micrófono Vale, con garlic no es Déjame, fíjame, 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 fíjame Porque hacemos dos A ver, te digo las semillas que necesitas Sí Necesitas Amor y comprensión internona Y las cosas que tenía recién en el inventario Porque no sé dónde están Ojo Ahí están cayendo, ¿sabes? ¿Dónde está esa cosa? Le doy aquí Le doy, estoy dando los crafteos que se hacen con la alcachofa de agua Y no me aparece el crafteo Ya, yo también le estaba dando y no me salió Vale, porque por ahí no se craftea con la alcachofa de agua Tal vez se craftea con Raíz de mandrágora No Déjame, fijo Eh, ¿cómo se llama estas cochinadas? Acá, Montandis Pero necesitamos el caldero El cauldron Sí, a ver Déjame, fijo ¿Tienes semillas de Belladona? Sí ¿Tienes semillas de mandrágora? Sí ¿Tienes semillas de alcachofa de agua? Ah, semillas Semillas Ah, vale Yo estaba agarrando el fruto, espera 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 Eh, ¿tienes un cofre para dejar estas cosas que saqué de aquí? No Vale, te lo meto en estos cofres de cristal que están aquí adentro Toma, ya lo tengo crafteado ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué están las cosas de Junko aquí? ¿Qué están las cosas de Junko ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esta no son las cosas de Junko? ¿En mi casa? Sí ¿No? ¿Junko no se ha metido en mi casa? ¿Puedo preguntar de qué están hablando en el chat? Que no es Nibi Están hablando de este tutorial que van a hacer Toma, la voz ¿Dónde está? Ya voy, ya voy, ya voy Espera que voy a craftear un caldurón Vale ¿Qué me acaba de envenenar? ¡Pues tu abuela! Algo me está dando veneno Perdón, perdón, perdón ¿Algo me está golpeando? El instinto de idiotez Sale Algo me está matando, ¿sabes? Vale, dejo esto aquí, esto aquí Las semillas también Y voy para allá Vale El caldurón ¿Qué es ese ruido, macho? No eres tú ¿Hola? Lagazo Uy ¿Qué hacen estas cosas aquí adentro? Toma aquí ¿John? 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 Se te desconectó el audio, John Vamos a la zona del witchery Ahí bulla Ah, vale No, pero no era eso Es que cada tanto escuchaba Algo raro Estar bien raro Estar bien raro Vale La zona del witchery Si aún me escuchas John Vete a tu zona del witchery Ah, vale Aquí estás Vale Ahora Tírame Los polvetos esos ¿John? 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 Hola Dime ¡Ay! Hola Ostras, ¿dónde estás? Aquí en el círculo mágico Ah, vale ¡Ah! ¿Y qué fue eso? Este chaval Hubiese escuchado Este chaval es tonto Creo que escuché una explosión Este chaval es tonto Pues na Tan rápido me crafté la armadura Tan rápido me la rompió Toma Que cabrón Vale, dámelo ¿Espera a moverte? Ah, vale Nada, que creo que se ha ido la mitad del círculo De tu círculo donde ibas a hacer lo del witchery Creo que acaba de desaparecer Así de risas Vale Así que nada Con esto muchachos Vamos a dejar el episodio Ya tenemos el caldero del witchery Eh, John ¿A mí? Tengo un problema Ah, vale Ahí está Así que nada chicos Vente, John Así despedimos Ya voy Estoy viendo pena No ¿Qué? ¿Qué leches? ¿Pero por qué hacen eso? Nada La verdad es que mi cultivo Despide y anda Vale chicos Espero que les haya gustado mucho el episodio De ser así Denos un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Besas Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao